El 50% de los ataques del corazón que los habitantes del mundo sufren, podrían ser dejados atrás si las compañías de comida se dignaran a reducir la cantidad de sal que le ponen a sus alimentos al prepararlos. Muchas han sido las marcas que han negado llenar sus alimentos de ese ingrediente que nos hace tanto daño a los seres humanos, logrando causar paros cardíacos que no siempre tienen solución y barra o salvación alguna de la muerte. Desgraciadamente, uno no tiene idea de cuáles son los productos que contienen esas cantidades inmensas de sal, podemos ir de hasta comida rápida que uno compra cuando la flojera es inmensa como para cocinar algo en casa, hasta los cereales que uno desayuna o decide cenar. ¿No les parece algo sumamente increíble? Los investigadores igualmente hicieron el gran comentario de que, el tan solo avisar a los consumidores y recomendarles que dejen la sal atrás de su dieta alimenticia, no es suficiente. Y muchos sabemos que no lo será. Se tendrían que tomar unas medidas extremistas para lograr que dejaran de consumir tales alimentos, o siquiera lograr que los reduzcan y no consuman diariamente en cantidades inmensas. Finalmente, cabe remarcar que se entiende completamente que las compañías de comida tienen la responsabilidad de generar ganancias para los dueños pero, también tienen una inmensa responsabilidad con los habitantes que le consumen. ¿Poner sus vidas en riesgo no importa?